En este vídeo vamos a hacer una breve introducción a las técnicas instrumentales que se pueden utilizar para caracterizar las microcápsulas. El concepto de técnica instrumental se define como aquellos métodos que con aplicación a la medida de magnitudes físicas o fisicoquímicas requieren la intervención de instrumentos. Pero, ¿por qué es necesaria la caracterización y el analizar materiales? Bien, pues puede ser porque necesitamos conocer las propiedades de un material o simplemente conocemos las propiedades de este material, pero necesitamos saber el porqué tienen esas propiedades. Es para dar cierta explicación a unas propiedades o unas facultades que tiene una materia y así valorar su utilidad en diversas aplicaciones. Bien, las técnicas instrumentales, ¿qué nos pueden informar? ¿Qué información nos pueden dar? Nos ofrecen información como es la composición, la estructura, la topografía, la morfología o propiedades específicas según la técnica instrumental que vayamos a utilizar. ¿Y qué técnica instrumental voy a tener que utilizar? Bien, pues dependiendo de la información que queramos obtener, si es composición, si es estructura, topografía, morfología, propiedades, dependiendo de esa información que queramos conocer, vamos a recurrir a una técnica instrumental o a otra. Centrándonos en el tema de las microcápsulas, lo que necesitamos saber de las microcápsulas va a ser una vez después de sintetizar, de obtener las microcápsulas, de encapsular el principio activo, vamos a necesitar cierta información. ¿Qué información vamos a precisar? Vamos a necesitar saber qué tamaño tienen nuestras microcápsulas, qué dispersión de tamaños tienen también, el estado de la membrana o incluso de las microcápsulas, están desinchadas, están rotas, la uniformidad de la membrana es más rugosa o es totalmente lisa, la dispersión de tamaños que tiene, como hemos comentado, el grosor de la membrana, la estabilidad, dureza de la membrana, etcétera. Por otro lado, una vez tengamos las microcápsulas, vamos a tratar nuestro textil y una vez hayamos tratado el textil, vamos a necesitar cierta información. Después del tratamiento vamos a necesitar saber o recurrir a técnicas instrumentales que nos doten de la información de si hay presencia de microcápsulas en mi textil o no, porque puede ser que la aplicación o el tratamiento que hayamos hecho no es suficiente, por ejemplo, la concentración de microcápsulas utilizadas. También necesitamos saber el estado y la posición de las microcápsulas, están entre las fibras o están entre los canales de, si estamos utilizando fibras sintéticas con canales, están situadas en estos canales. La cantidad y el tamaño de las microcápsulas sobre el tejido, esto también lo podemos conocer y muchas veces necesitamos dicha información. El comportamiento ante distintas acciones cotidianas, como son el lavado, el frote o incluso la durabilidad por el tiempo, es información que necesitamos saber de nuestro textil tratado con microcápsulas. Pero no hay que olvidar que las microcápsulas las hemos aplicado a nuestro textil, a nuestro tejido, a nuestro artículo, para funcionalizar, como bien sabemos. Entonces, esta función también tiene que estudiarse. Una vez se haya tratado el textil, vamos a recurrir a un texto específico, el cual nos dé la información de si finalmente este textil tratado tiene dicha función específica que queremos que tenga y es por ello que se ha tratado con microcápsulas.